Buenas tardes. Nada, nada, nada. ¿Quién falta? Arréglate el micro, Jocky, tío. ¡Pero cómeme la polla! ¡No cómeme la tú, gilipollas! A ver si no te pago este mes, tío. La pregunta es... ¿Por qué vamos a jugar a esta puta mierda? ¿Puedes relajar un poquito el Sphinx? Es que estoy muy nervioso, de verdad. ¿Puedes, por favor, relajarte? Me tenéis hasta la polla, por favor. No, AuronPlay, por favor, relájate. Yo me relajo. Pido disculpas por mi comportamiento, perdón. ¡Invita, Xocer, invita! ¿Pero un momento cómo se juega esto? ¿De qué va este juego? ¡Golfé, Dios mío! ¡De fútbol! ¡Va de fútbol! ¿Pero cuándo jugamos a esto? ¡Pero dale, dale! ¿Quién falta, tío? La ready, jugamos. Ah, la ready. ¿Qué normal? Ya estamos. Vale. Vale. ¿Se ve bien? ¡Vale, amor y cariño! ¡Uy, tiene un gorrito el...! ¡Y nos apreciamos como amigos! ¡Oh, qué chulo el golf hit! Después de lo que acabas de decir, me voy a pelear contigo. ¿Pero qué pasa? ¿Qué está...? A ver, no me acuerdo cómo iba. ¿Cómo iba? Focus esto. Hay que meterle la... En agujero. Sí, pero la potencia, ¿cómo la calculo? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Está bien volando! Le das para atrás y para adelante con el ratón. ¡Helio! ¡Ojo, Jockey! Ah, vale, vale, vale. Entiendo. ¿Va por turnos? No entiendo nada. No. En plan, pues como el golf. Como si yo jugase mucho... ¡Pero qué pasa! Cuanto menos intentos, mejor, Jockey. Madura, tío. Dale bien. No lo entiendo, no lo entiendo. No, es que es la de madurar tú. No tengo canas. El otro. No tengo canas, tío. No, pero es tu culpa. No, ya se ha traumado, tío. Ya me he encontrado más. Pero que tener canas no está mal, tío. Es parte de la vida, tío. Pero cuíxame. ¡Ah, vale, vale! Ya sé cómo va, ya sé cómo va, creo. A ver, dale a la una y si puedes arrancar la... Jockey, tío. Eres tontísimo, dale ya. Pero que no lo entiendo, te lo juro, por Dios. Pero no le des tan fuerte, más suave. Vale, vale, ahora estás bien. No te salgas. No, pero ¿qué haces? No, 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 no. Hay bastante de mierda. Pero para que hay tiempo, ha puesto tiempo, ¿no? Sí, sí, dos minutos. A ver, Jockey, un poquito más de potencia, pero sin pasarte. ¿Pero no me estáis viendo, no, no? Sí, se estábamos viendo, se estábamos viendo hasta el mal. Vale, ahora, ahora, quieto. Bien, bien. De... Vale, ahora, un golpecito, un golpecito. Pero... Un golpe... ¡Ay, en el hoyo, en el hoyo! Vale, vale, vale. ¿De Jockey qué sentido tiene? Bien. Vale, vale, vale. Guau, 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 guau. ¿Este es otro? ¿Otra esta? Vaya mierda. Y otra diferente. Vale, vale. Noni, tú cállate, que estás más guapo. ¡Toma! ¡En dos! ¡A chuparla! Jockey terminó en cuatro. ¿Cómo? Jockey terminó en cuatro. ¿Cómo? Terminé en cuatro. Esto, Jockey... ¡Eh! ¡Ah, que soy buenísimo, tío! Jockey terminó en cuatro. Rarete, ¿no? Rarete, la verdad. Estaba ojando al golf, ¿no? ¿Otra cosa? ¿Cómo que...? ¡A ver, Focus, aparta, aparta, aparta! ¿Quién me acaba de hacer esto, tío? ¿Quién me acaba...? ¿Quién me acaba de tirar al agua, tío? Ha sido Focus, tío. Esa es culpa de otro. Sí, sí, ha sido a rebol. Bueno, 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 bueno. Joder, se lo hubiera hecho así en la primera. Bueno. Bueno. ¡Uy! ¡Qué malo, broma! ¡Qué malísimo, eh! ¡Qué puto asco! ¡Qué malo, tú! ¿Esto es broma? Terminé en ocho, tú. Terminó en ocho, ¿eh? ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! En ocho segundos, terminó. No, 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 no. ¡Huyo, huyo, huyo, huyo! ¡Hostia! ¿Vale? ¡Buah! ¿Alguien me empuja? ¡Esto es! ¡No seré yo! ¿Alguien me empuje? ¡Vamos! Cago en la puta. Bien, 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 bien. ¡Qué hijo de puta! ¡No veo! ¡No va! ¡Ah! ¡No va! ¡Vale, vale, vale! Bien. Vamos, chicos. ¡Uy! ¿Buena? ¿Buena? ¿Quién han puesto este mapa? ¡No jodas, Cacho! Bueno, voy cuarto. Me la he enviado por la workshop. Sí, sí, sí. ¿Bien? Bien. ¡Tum, tum, tum, tum! Se viene en cuatro. ¿Vale? Está aquí fácil. Toma, toma. ¿Cómo se mira el ranking? ¡En el tabulador! ¡Ah, el tabulador, tabulador, tabulador! ¡Hustia, el primero es que hay ocho, chaval! Claro, Joky, no sé si lo sabías, pero el golf es el que menos. Por si estás sumando ahí. Cuanto menos golpes, mejor, Joky. Claro. Por si no lo sabías, ¿eh? Es un dato que aportamos. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿verdad? Para que te vayas enterando. ¡Hustia! ¡Uy, pa, va, va! ¡Dos golpes, dos golpes! No, 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 tres. Hay que bajar los golpes. No, no, casi, casi, pero no. Espectacular, tío. ¡Buggy! Espectacular. ¿Cómo es que es rojo? Blinkto. ¡Ah, ¿esto es otro nivel o qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero este cómo va? Vamos. ¿Dónde estoy? Podéis darle a la V, eh, por si queréis ver el mapa. Ah, ese era el botón V. ¿De dónde hay que ir? No entiendo nada. Hostia, este es difícil, ¿eh? Pero es que he tirado pa'lante y suerte, ¿no? Hay que meterse por ese huequecillo, ¿no? Los clavos de Cristo. Joder, demasiado flojo. Suerte. No, no. Joder, qué mierda. Ajá. Vale, ahora hay que dar toda la vuelta. ¡Uno, uno! Ah, no, al fondo. Uf, qué buena, chaval. Aparta, Génesis. Tira pa'lá, tira pa'lá, tira pa'lá, Bobo. ¡Ay! Me ha dado golpe en su normal. Bien. ¿Qué dices? ¿Al normal? No, bien, no. Si tú juegas todos los días a esto, ¿eh? Podéis parar. Podéis parar de insultar. Soy sensible. ¡Ay, pobre! ¡Unta mierda de juego! Hostia, Poco, ya está ahí el... ¡Toma por culo! ¡Pero Pocos! Nada, nada, Pocos. Si Pocos juega todos los días a esto, tío. ¡Pocos! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Aparta! Espera, ya me he apartado. ¿Qué querías? Que te empujara, ¿eh, Golfo? Claro. Pues mira, pues terminé en seis. ¿Cómo voy? Bueno. ¡Guazumba, güey! Bueno. ¿Y ahora para dónde es? Vaya. No, me lo puedo cre... ¡No me puedo creer! ¡No, Pocos, güey! Hostia, es chungo este, ¿eh? ¡Eh, cuidado, eh! ¡Qué panda! A ver, a ver. Vale. ¡Ay! ¡Vamos! Ok. ¿Ahora? Entiendo. ¡Qué panda! ¡Aparta, aparta! ¡Ay, no! ¡Hueo! ¡No, aquí ya trolleé! ¿Trolleaste? Vale. Bueno, mucho. Tu existencia es una troleada. ¡Me cago en la puta! La madre que me parió, tío. ¡Qué puto! ¡Ay, Noni! ¡Uy! ¡Qué hielo resbala! No te ha salido, te ha salido. ¿Cómo voy? ¡Pam! ¡Pam! ¡Joder! ¡Incapaz! ¿Y esto qué es? ¡Hostia! ¡Y esto! Pues elige un... ¡No empecemos, Auronet! ¡No empecemos! ¡Soy! ¿Y esto qué has? ¡Ya! Es en el de la derecha, ¿eh? ¿Y qué quieres que haga aquí? ¡Juego de mierda! Estirando a la W no gira, ¿eh? ¡Pereira! A la W, ¿eh? ¿Por qué? No sé. Para ver si ir a la dirección un poco. Yo qué sé. ¡Tira para arriba! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¿Ahí bien? ¿Ahí bien? A la R le tiene... ¿A la R qué? ¡Ah, a la R vuelve al punto! ¡Ah, eso no lo sabía! ¡Qué cabrones, tío! Y a la F para atrás. ¡Ah! ¿Focus? ¿Focus, eres feliz? ¿Qué ha pasado? Pregunta, ¿eh? Pregunta. ¿Cómo es que ha pasado? Y a la F, vale. ¿Eres feliz, Focus? ¿Qué ha pasado? ¿Focus? ¿Cómo es que ha pasado? ¿Sabes bien lo que ha pasado, Focus? No sé nada, no sé nada. Vale, F vuelve un paso atrás. Vale, no lo sabía, tío. Porque de repente no va a tener el taller, el ESP de ERP. Eso es lo que ha pasado. Nada terrible. Eso es lo que ha pasado. No, y lo meto, tío, no lo puedo creer. ¡Uy! ¡Ah, que hay un túnel ahora! Sí, sí, hay un túnel, ¿no, Glitter? ¿Y ahora? ¡Uy, cago en la puta de oros! Jocky, dale una hostia fuerte a Focus, tío. Uy, ¿ves? Se ha cagado. Sí, 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 sí. ¡Ah! ¡Para, Jocky! Tira, Jocky, que si no... ¡Ah! ¡Es tu puta madre, tío! Jocky, eres, eres, eres un aborto. No, te voy a bajar el volumen, tío. No, no lo puedo gustar, te lo juro. No, es… De la que yo flipo, tío. Bueno. De la que yo flipo, tío. No, está mal. Cago en esta puta que me parió. Puto Jocky de mierda. Y encima le tengo que pagar, tío, al imbécil. Estás muy irrespetuosa y muy tóxica hoy. Pero no me paga con esto, rapullo. Estáis todos muy tóxicos. No me gusta. Terminó en 15. Vale. Dios mío, de Dios. Vale, ¿dónde hay que ir? Mira el mapa a la V, tío. Se lo ha pelado, eh. Estás muy violenta, eh, Auronpollas. Ojo, ojo. ¿Esto es bueno? Ah. Y me quedo en el puto puente. No, yo diría que no. Esto no es bueno. A ver, hermano. ¡Upa, upa, upa! ¡Ya hay portales! Hay que saltar el puente, ok. Vale, ¿cuál es el bueno? ¡Aaah, Dios! ¡Ojo! ¿Qué es esto, tío? Estoy drogado, tío. Ay. Oye, oye, oye. Este mapa es una troleada. Aquí no hay bots. Había que darle al círculo aquel, ¿no? Vale. ¡Noooo! ¿Qué? Quizás de la vida en cuatro. Vamos, tío. Mira la casa de Harry. Si le hace la R y... Jockey. No, me lo creo. Pues soy gilipollas. Jockey, hemos chocado en el aire. Es que eres tontísimo, tío. Madre mía, de verdad. ¿Dónde va Jockey? Está bien, está bien. No, es que estoy muy... No me lo puedo creer, tío. Que hay que entrar en el portal mágico, ¿no? De Harry. ¿Qué? ¿Cuál ha sido? ¿De Harry Power? Derecha a izquierda. Esa puta madre, tío. ¡Para! Le estoy dando la R, tío. No, pero dale a la F y vueles para atrás una vez. Jockey, ¿eres tonto? Sí, claro que lo es. Pero juro que no puedo, tío. Ya está, ya está. Dale al círculo de... Un portal, a un portal. Te haces seguido y no he llegado. Pero no me lo creo, tío, no me lo creo, tío. Calcula el vector, imbécil. ¿Qué vector, tío? Pues el de la pelota... ¡Joder, dale! Ahora... No, ese no, ese no. ¡Ese no, ese no! Por el hueco, por la derecha, por la derecha. ¿Lo ves detrás de la regadera esa? ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Para crecer tus neuronas. Espera, al punto. Antes me quedo aquí y no he podido pasarlo esto, eh. Y le da muy fuerte, le da muy fuerte. Tienes que llegar a la meta ahora. Ahora muy fuerte, muy fuerte, Jockey. Dale muy fuerte. ¿F, F, F? A la F, a la F. Dale a la F. Vale, es que antes le doy a la R y ha sido una cagada. A la R reíces el mapa entero. Menos, un poquito menos. No es por meterte a presión, eh. Dale a la L. Dale a la L, Jockey. Dale a la L. 18, 16… Toma. 10 luces. 15. Vas muy bien. ¡Un segundo! ¡Vas muy bien! ¡Vas muy bien! ¿Y dónde estoy ahora? Porque se ha acabado el mapa. ¡Ah, es otro mapa! ¡Hijo de potas! No, hay que ver a la luz, mira. No, pero no empujéis, tío. ¡Estás tan luna, eh! ¡Estás muy chuga, tío! ¡Estás muy chuga, tío! Es que empujáis, tío, ¿vale? ¡Llorando de risa, cara, llorando de risa, cara, llorando de risa, cara, llorando de risa! No, es que no puedo jugar así, no puedo. ¡Ay, no, ay, no! ¡Uy, uy, uy, uy! Dale, 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 Jockey, dale a Focus. ¿Jugas a esto cada día? ¿Quién has sido? Sí, he jugado todos los días. ¿Qué he sido yo? ¿Algún problema, Noni? Me lo dices a la puta cara. Sapo de mierda. ¿Cómo es que es sapo? Sapo siempre, eh. Jogito a Focus a la verga. Vale, vale, Jockey. Bien, bien, bien. Besito, besito. ¡Uy, ahí hay Focus, Focus, Focus! ¡Uy, ahí hay Focus, Focus! ¡Uy, ahí hay Focus, Focus! Para ser el mapa que es. ¡Uy! Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Uy! ¡Para, para, para! A ver. Estoy remontando. Vamos, vamos, vamos. Esta es la buena, esta es la buena. Esta es la buena. ¡Oh, puta! ¡Oh! Vale. Con lo bien que iba, eh. ¡Me cago en la puta, Focus, tío! Lo que yo no he hecho, lo he dado. Ya, ya lo sé. Había que pagarlo con alguien. ¡Vamos! Venga, Focus, tú primero. Te cedo el paso. Sí. ¡Vamos! 18 mapas. 18. Duro, eh. Ahí va. A ver, el juego. Venga. Un poquito, un poquito. A ver. ¡Coño, he adelantado a Focus! Al que nos ha invitado. Increíble. ¿Pero qué es este mapa? ¿Pero dónde hay que ir? ¿Qué es este mapa de la mierda? ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! Si entras en las orejas, creo que también te lo cuento y todo, ¿sabes? Bueno. Es esta mierda. Vale, 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 vale. ¿Y ahora? Pero si no te llevo. Esto es muy flojo. Vale. Ah. Sí. Que era F, ¿no? Vale. ¡Boss! ¡Boss! ¡Eso es un verde! ¡Vende! ¡Aaah! ¡Gilipollas! ¿Eso es un verde? Nada terrible. ¡Hola, mamá! ¡Mira, ha hecho un verde ahí! ¡Hasta un verde! No habrá que ir a la derecha. Si es que no miráis a la V, se ve el mapa, tío. Pero es que ni lo miráis. ¡Os la pela! ¡Tú, que hay una flecha! ¡Hay una flecha! ¿Lo pone? ¿Lo marca con la flecha y todo? Literalmente es como la puta miniatura, tú. ¿Dónde coño hay que ir, tío? Con la V, mirad el mapa. No lo entiendo. No entiendo nada, tío. Estoy mirando. Lo único que veo es para rebotar. O rebota. O sea, hay que caer en las escaleras de la casa. ¿Yo qué? Yo caigo en las escaleras. Y no me ha dejado. Hay que caer como en la puerta. ¿No? ¿No? Ya, 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 ya. Siempre está el puto techo de mierda. No ni aparta, no ni aparta. ¡Sei! Ah, no. Tienes que rebotar. Bueno, bueno, bueno. Tienes que rebotar. Tienes que rebotar contra la madera. No, pero claro, aquí ya no tengo salida, ¿verdad? ¡Es madera! Contra el madero esa es la derecha. Ah, coño, o sea, hay una puta flecha. Claro. Madre mía, madre mía. Lo llevo diciendo una hora. Ya, pero chau. Pero no tan fuerte. Eso, y si volvéis como para atrás, ¿sabes? ¿Pero para qué? ¿Qué es esto? Porque tienes que caer en la plataforma de atrás. ¡Ah, amiga! Solo tú encuentras leña, ¿no? Ahí está, el mío, rebueno. Ya está. ¿Qué es esto, tío? ¡Ay! Perfecto. Maldito juego. ¡Qué juego de mierda! Sí, Rebón, ahora tienes que rebotar para la otra que hay delante, ¿sabes? Para otro poste, ese. Hostia. Ya la derecha lo tienes. Es que no, no, no cae. ¡Vamos! Es imposible esto, tío. Sí que es posible. Bueno, míralo. Yo ya lo he hecho y Rebón también. Pero es que reboto mal, reboto mal. Perfecto. Jockey, por el madero delante, por el madero delante. Jockey se quedó sin golpes. Voy a darle muy fuerte. Pero si no ha acabado. Pero si no ha acabado. Y otra vez me he quedado sin golpes, ya. ¡Tío! Pésimos. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene para ese man... Pésimos. Hasta el siguiente. Pésimos. ¿Qué significa eso? Pero si lo ha terminado. Ahí está. Uy, casi. Gua, gua, gua. Pues igual no era ahí. No sé dónde. ¡Qué mierda de juego, coño! En Fortnite nunca pasaría esto. ¡Ojo! ¿De verdad? ¡Oh, bro! ¡Ojo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué suerte! ¡Ay! ¡A un milímetro! ¡Sopla, sopla! ¿Vale? No, imposible. No ni haciendo las suyas, tío. Se cree que esto es Éxodo, ¿sabes? Ojalá ganes el Slam, tío. Ojalá lo ganes. Voy a hacer campaña para que te voten a ti masivamente, tío. Hagamos campaña para que voten a Éxodo, tío. No, 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 no. Que gane Éxodo, tío. Sería increíble. Ojalá que gane a Éxodo. Y de hecho, quiero que vayas ahí presencialmente y levantes el premio. Voy a convocar al fandom de Taylor Swift para que te vote, tío. Y debete ese. Y vas a ganar. No, no, no. Putas métricas. Joder, las métricas. Me han jodido el año. Me atroncoteo las estadísticas. Te voy a llamar el métric, ¿eh? Al final. El métric. Lo único que le importa, las estadísticas. ¿Qué? Nada más. ¿Una pregunta? Una pregunta, sí. Paso de cenar, tío. Una pregunta se me ocurre, tío. Tiene un eurito para un porrito, tío. Paso de cenar, tío. Una preguntita, tío. ¿Pero tendrás por ahí un euro? Si me es pro porro y repulpas algo, tío. Qué asco de peña, tío. ¿Dónde tendrás por ahí un euro, no? Una preguntita, tío. Una preguntita, tío. Una preguntita. No se puede ser tan anormal, tío. No se puede ser tan anormal. A ver, Jockey, ¿a quién venir y a que te insulten, la verdad? Una preguntita. ¿El caballo cuánto lo vendes, tronco? Una preguntita. Me llamo Jockey, tío. Tienes un cigarrito por ahí. Eso dice más de vosotros que de mí, pringao. Escucha, tiene una papelina por ahí. ¿No te queda una, tronco? Yo no dejo… Ah, que no ha acabado aún. No, jole cinco. Aprenda a leer. Te lo pago como quieras, tronco. ¿Cinco qué? Que auro me ha superado, tío. Esto sí que huele. ¡Ay, cristales! Literalmente. Pero, ¿qué es esto? Una preguntita, Jockey. ¡Ay, Dios mío! Cuadrónco, qué movida. Es que de verdad. Cuadrónco, le he dado a un pavo. ¡Eh! Vale. Vale, vale, vale. A tope, a tope. Mira, Pocus, todo experto. ¡Grande, Noni! No puedo creer, me he chocado con alguien, me he chocado con alguien. ¡Hostia! Bueno, 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 bueno. Trabajo en equipo. ¡Uronplay! ¡Uronplay! ¡Dios, que me vas ganando a Auron! Claro que te voy. Y además por paliza horrorosa. Una preguntita, Jockey. Jockey, ¿es normal tener frío en invierno, Jockey? ¿Cómo? ¿Es normal tener frío en invierno? Una preguntita, Jockey. ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! Jockey, ¿tú qué prefieres? ¿Un millón de euros o no, Jockey? Responde. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Otra más! ¡Pero ¿cuántos quedan? ¡Que son 18! ¡Woohoo! ¡Prende a contar, puto John, que mierda! Pero ¿entonces estoy viendo vuestra partida o cuando termino voy al siguiente? Es que no queda nada. Cuando me metes, ves a los demás que están en el libro. ¿Hasta vez? Es que cada vez que meto vuelvo a empezar uno, ya no sé cuál estoy. Claro, por rollo. ¡Con eso se trata el juego, tío! Oye, ¿os estáis metiendo conmigo? No, jamás, jamás. ¡Jamás! ¡Haga la coca! No me estoy enterando. ¡Haga la coca! Rebón termina en cuatro. ¿Así? ¿Sí? Puta de mierda, tío. Qué gracioso. Puta mierda, tío. Estoy reformado y no te la voy a devolver. ¡Birdy! Pájaro en inglés, ¿vale? ¡Ahora! Nada, buenísimo. Espectacular. Bueno. ¿Por abajo o por arriba? ¿Por arriba? ¿Por dónde quieres…? ¡Joder, tío, cállate ya! Qué cabrón, tío. ¿Qué pasa? Te hablo igual que editas mis vídeos. ¡Joder, tío! ¿Pero dónde está el agujero? Ah, vale, para allá. ¿Te lo digo, te lo digo? No me lo digas, no me lo digas, no me lo digas. No me lo digas, no me lo digas. Hay que buscarlo bien, eh. Pero… ¡Ok! Siempre tengo los mismos puntos que Euronplay, tío. Eh, tío, ¿y si te callas? Olvídame, ¿vale? Toma, tío. ¡Tío! Anda, Focus, por esperar a la gente, venga. Escúchame. Lo de que Focus esté traejardeando en esta puta mierda, ¿qué es? ¿Pero qué dices? ¡Pero si va penúltimo! Si esté traejardeando y vaya penúltimo, ¿qué es, tío? Aparta, Genesis, por favor, aparta, aparta, aparta. ¡Voy, voy, voy! ¡Aparta, aparta! Focus lo peor es que juega todo el puto día, ¿sabes? Todos los días juega. Focus, tío. Y va a último, tío. ¡Tira pa' atrás, tira pa' atrás, Noni! Ya verás. Noni terminó en nueve. Termina en ocho, Focus. Un punto más que Euron, por culpa de Focus. Cierra la puta boca, Noni. Dale, dale. Una preguntita, Noni. ¡Ahí! Bien. 107. Puedo ganar esto. Puedo ganar esto. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Bueno, 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 bueno. Estoy a un salto, estoy a un salto, estoy a un salto. Thanks por playing, no. Dámelas tú a mí por jugar a eso, cabrón. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! No, 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 no. Estoy dentro de una… Pero ¿quién es? ¿Quién es el que… ¡Hijo de perra! ¡No, tío! ¿Quién has sido? ¡Voy a perder! Focus. Eh, es que encima no me has dado. Encima eres malo, Focus. ¡Me cago en la puta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No puedo co… No pucmes. No, no, tío… No pucmes. Así lo he decidido. No pucmes. ¿Cuánto falta? Tío, deberás poder dejar ni de quien la he echado. ¡Me cago en… ¡Corre, corre, que gano! ¡Chicos! ¡Muy guapo el juego! ¡Va molao! ¡Guapo, eh! ¡Guapo! ¡Bieeen! No, Focus, no puede darme. No, si no quiere darte a ti. Bueno, al menos no es el último. ¡No, va a quedar por encima mío! ¡Pocos, tío! ¡Nada! No creo, eh, no creo, no creo. Tienes que hacerlo muy mal. No, ¿lo ves? Ya está, me superas, me superas. ¡Uy, no! ¡No, lo que te acaban de hacer, Noni! ¡Lo que te acaban de hacer! Nada, ¿te vas a comer todo…? ¿Cómo? ¿Se va a comer qué? Poco nos ha inventado para hacer unos burgos. Eh, Noni, Noni, te das, vas a sufrir por vacilar. Oye, ¿Pato está jugando? Pégale un zambombazo, Noni. Pato, no. Pégale un zambombazo y mandale a la mierda. Ah, acababa de caerlo, eh. Hola, buenas tardes. ¡Eh! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Pero qué cojones acaba de pasar! ¿Noni? Ey, Patito. Va, que te supero, que te supero, Noni. ¡Que me va a ganar Auron, tío! ¡No me jodas! ¡Empuja! ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, va, tres más y le gano, tres más. ¡Le expulso! ¡Le expulso! ¡Eh, catorce, trece, doce! ¡Le expulso, le expulso! ¡Dale, último intento! ¡Noni, corre, corre! ¡Dale, dale, Noni, Noni! ¡Dale, Noni, dale, tú puedes! ¡Dale, Noni! ¡Cuatro! ¡No, Noni, no! ¡Una más, una más! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy, tío! ¡Uy! ¡No! ¿Qué es esto? Le expulso y todo para ti, Noni. No has aprovechado la oportunidad. Nuevo elemento desbloqueado. Tú sí que eres un elemento, tío. Es posiblemente lo más lamentable que he visto en mi vida. Bueno, un mapa más y me voy a Fortnite. Estaba yo pensando, una preguntita. Una preguntita. Esto, como si... Sí, una preguntita. Una preguntita. Un pez se ahoga, tío. A ver. ¿Un pez se ahoga? A ver. No, no. Sí, claro. Los peces se pueden ahogar, lo sabéis, ¿no? O sois tan bobos que os creéis que no. Pregúntale, Joqui, que sabe mucho. Ay, Dios. A ver, si un pez traga mal agua, se ahoga. ¡Oh! Exacto, porque los bronquios se le empapan. Vaya tonto, tío. No, ¿estás llamando a un pez? ¿Tonto a un pez? Sí, tío. ¿Estás llamando a un pez a un tonto? Yo tengo una pregunta. En los villancicos de… ¿Beben los peces en el río? ¿Beben de verdad o no? Pregúntale, Joqui. ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué no haces esa mierda de pregunta? ¿Pero beben de verdad en el río o no? Una preguntita. Joqui. Pero, Pato, Pato, Pato. Pato, Pato, más suave. Vienes muy violento. No, no le estás robando a alguien. Dale flojo. RCP a una sirena. Dale a la tecla F para volver atrás. Flojito, flojito. Pero, Pato, por favor. Pero, ¿qué es esto, tío? Ha venido fuerte. ¡Ay! ¡Ven! ¡Ay, salpicadura! Utilizó Bulbasur. Madre mía, madre mía. ¿Qué es Bulbasur? Bulbasur, salpicadura. ¿Salzó Bulbasur? Utilizó… Ahora muy suave, Pato. ¡Que no se ve el juego! ¡Que soy gilipollas! ¡No se ve el juego! Bien. ¡Bravo! Tote de agua. Venga. Vale, ¿ahora dónde? ¿Pero quién es el puto payaso que lleva un gorrito en la pelota, tío? Yo. Ah. ¿Algún problema? Vergonzoso, pero bueno. ¿Vergonzoso de qué? Bueno, que llevamos teniendo una edad. Yo tengo skin. ¡Para! ¿Me está llamando pobre? Tú no. ¿Me está llamando pobre? No, esto se nalaba el golfeet. ¡Doble boogie! ¡Doble boogie! Muy bien, Pato. Grande ídolo. No, sí, gracias. Axozer terminó en cuatro. Ah, vergonzoso, tío. Bah… ¿Cómo se ha acabado, tío? Yo te daba… Se tomó doble y terminó en cuatro. Rarete, ¿no? El golfeet. Axozer se tomó dos copas y terminó en cuatro. ¿No se frenen a la puta pelota o qué pasa, tío? Vaya carrera ha tenido Axozer, tío. Terminó en cuatro. De dos, yo terminé en dos. Vaya. Va. Gracias por ese empujón, imbécil. Seas quien seas. Quiero insultar, por favor. Toma, Abuelo. Joder, que de mí terminó en cuatro, eh. ¿Voggey? Es que no se está quieta. Mi abuela está viendo el directo. Madre mía. Eh, pues tío… ¡Escuda la pincha a tu abuela! ¡Escuda la pincha a ella! Mi abuela está viendo el directo, calmaos. Eh, pues señora, eh… Vaya a la mierda. ¡Oh, oh, oh! No, mandando a una abuela. ¿Cómo, cómo, cómo? Madre mía. Yo me cago en el puto mapa de mierda. ¡Piporn! Es que no se está quieta la pelota, amigos. Puta mierda de mapa. Nada, nada. Mapa de mierda, mapa de mierda. Puto rebón. ¡Piporn no sabe jugar! ¡Joder, con el mapita! ¿Dónde hay que ir? ¡Hasta la polla, tío! Oye, estaría bien jugar un día al minigolf de verdad, tío. Ahora voy. No, pero para eso tengo que veros en persona. ¡Qué puto asa, tío! La minigolfana del año, tío. La minigolfana del año, tío. Bien, 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 bien. Llego, llego, llego. Agolfa tú, Hoki. Agolfa tú. Bien. Oh, le rebone en 14, tú. En 14, esa. No te rías tanto, anda. No, no, no me río. ¿Qué cojones es este mapa? Pero… ¿Qué te pasa, Noni? ¿Algún problema? Es malísimo. Ya, a ver si voy a aplicar lo que hicieron tus padres aquella noche. ¡Oh, no! ¡Este tema está prohibido! Vale, pues no… Bueno, pues entonces no… No… Cuidado. ¿Pero por qué es tabú, Noni? Uy… No debería ser tabú, ¿eh? ¿A que no? Es que es algo muy normal. Es del cuchi, cuchi, mis padres. Tío, a mí no es normal. Tú piensas que te han creado con mimo, con pasión. Me da igual, tío. Y ternura. ¡Uy! Con ternura. Desde el afecto, desde el pozo del pliño. ¿Nunca has visto a tus padres darse besitos así de en plan tierno? Mis padres están divorciados. Pero bueno, cuando no lo estaban. Claro, cuando no lo estaban, estamos hablando. Se divorciaron cuando era muy pequeño. Quizás fue mi culpa. Ah, te cogieron asco. No, no es mi culpa. ¡Uy! Toma. Noni, ¿fuiste el motivo del divorcio? No lo sé. Es que era muy pequeño y no me acuerdo. Vale, vale. ¿Has ido a terapia para ellos? Si necesitas hablar, aquí tienes un colega. Pero… Gracias. Noni, tengo una preguntita. Hostia. Tengo una preguntita, Noni. Deberías preguntar, Noni, por si acaso. Mira, Pato ni juega, tío. Se está jugando un cigarro. Pato, suelta el tío. ¡Pato, tío! Hostia, estoy yo aquí mirando nada. Está mirando Twitter, ¿sabes? Se la pela. No, no, estoy atento a la conversación. Estaba atento a la conversación. Si la tierra es redonda, ¿por qué la veo plana? La tronco. Estaba buscando si los peces podían ahogarse en el agua. Seguro. No, Pato, Pato. Más suave, Pato. Pato, por favor. Que esto no es la velada del año. Suave, suave. A la R, Pato. A la R, a la R. Con suavidad. A la R, a la L, a la R. A la F, a la F. A la R, a la R, a la R. A la R, a la R. A la L, Pato, dale la L. A la R. A la R, Pato. A la R. Es un chico que pega muy fuerte, la verdad. A la R. Oye, el palo… Suave, suave, suave. Pues no vayas a por el palo. Entra por una esquinita. Pato, a la R, Pato. Pato, a la R, Pato, a la R, a la R. ¡Invisible! Pato, a la R, a la R, Pato, a la R. ¿Pero qué pasa a la R? ¿Qué pasa? Que se pare es invisible. No le das. Míralo. Pato, estás trolleando ya, ¿eh? ¡No! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡No, cabrón! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por aventura? ¿Qué es esto? Bonito sitio, ¿verdad? Muy bonito, la verdad, pero… Vale. Ya he pillado el recorrido. O sea, ¿qué quieres que haga, Pereira? Pero tengo una preguntita. ¿Qué quieres que haga? Y voy para atrás. Ole, vámonos. Dale, Auron, dale. Vale, vale, bueno, vale, venga, vale, dale, fiesta… No. Vuelvo. ¡No! Toma. ¡No, no, no! ¡Está en cuesta, puta! ¿Francuesta, puta? ¡Ah, respeta a Francuesta, eh! ¡Se viene! ¡Se viene Francuesta! ¡Ah, vale! Con alguien que viva no se mete aquí ni Dios, ¿eh? Se viene el tuit. ¿Tiene alguien que viva? No diré más. ¡Francuesta, presidente de la comunidad, gilipollas! Ese es Juancuesta. Ya la he liado, ya la he liado. Coño, es verdad, no es Fran, es Juancuesta. ¡Iba a tope de bien! Perdón, Pato, tienes razón. Es Juancuesta, no Frank. Iba a tope de bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Me estoy cabreando. F, F. Ponte una F en la frente. Esto es muy difícil, eh. Puto mapa y puto juego y puta guerra, tío. Juegazo, eh. 18 hoyos todavía, eh. Pues a mí me gusta mucho el gol, pero… Me alegro, Noni, me alegro. Es muy difícil. Me alegro mucho. Pues no parece… Escríbelo en tu Wikipedia, tío. A la R. A la R. A la R, a la R. ¿Qué ha pasao? Se acabó. Ah, he superado los… Vale, ¿cómo voy? Tío, estamos separados, tío. Qué fuerte, tío. Joder, la hostia. Eh, parte, 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 parte. No se para, no se para. Ah, que este soy yo, ¿no? Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. ¿A quién me muevo? Sí. ¡Oh, me voy a caer encima! Uf, he estado cuidado ahí. Tengo que mirar el mapa. Ah, no jodas. Espérese esto, tío. Vaya mierda de mapa. Buah, este es difícil, eh. ¿Pero qué es esto? Vaya mierda de mapa. No, ¿quién me ha dao? A la R. A la R, a la R. Espera, voy yo primero. No, no, no. No, no, te va a dar la mierda. ¡Ay! Bien, bien, bien. ¡Eh, eh, eh! Vaya, timo. ¿Pero qué hacemos todos aquí? Noni, aparta, aparta, noni, apartate. Va, 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 mi cuchicuchi, voy. No, tío, venga, por Dios. Parad, parad, parad un segundo, parad, parad. Parad, parad, parad. No lo puedo creer. No, 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 ni de coña, eh. Increíble. Me han echado. ¡Oh! Terrible, terrible. Terrible, terrible. Terrible. Esto es terriblísimo, eh. ¡Ah! Esto es una puta mierda de juego, tío. Basta ya. Es una puta toledo. Respeta un poco, Urumbe. No, yo no respeto nada. Respeta un poco. Respeta un poco. Soy viejo, puedo hacer lo que quiera y tengo plata, me da igual. No puedo más, no puedo más. Ojalá un extensible de este juego, eh. Ojalá. 12 horas jugando a Call Fit. ¡Me molesté un buen extensible solo jugando a esto! Era increíble. Eh, vete, joder. Es que… Eh, venga, venga. Tío, es que no puedo entrar… He terminado, ¿no? Sí, he terminado. Buah, vaya troleada, tú. Bien, bien. Suerte que siempre estampado para levantarme la niña. No, no, llevo una hora. Genesis también se nota que tiene 55 años, eh. A la R, a la R. A la R, Noni, a la R. Noni, eres malísimo, tío. Penoso. Para ya, tío. Podrías estar mazado todo lo que tú quieras, pero tienes 89. Nada. ¡Noni, a la R! Que sí, que te he escuchado ya a la primera. ¡Hoggy, cállate un rato! ¿Pero qué pasa a la R? Pastillita. Se la pasa, Noni. Reinicia, reinicia. Con tres segundos, tío. ¡Ah! ¡Párate ya, párate ya! A la R. A la puta R, tío. Y la puta guerra, dale ya. Violenta. ¡A la R! ¡A la R, tío! ¡Os he escuchado a la primera con la puta R! Noni, relajate. ¿Por qué no le das? Ok. No entiendo nada, perfecto. ¡Ey! Dime. Ey. Ey. Ah, para… No, puedo creer. Uy, joder. ¡No! ¡No! Muy fuerte, muy… A la F. Perdón. A la R, a la R. No, a la F, a la F. ¡E, e, 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 e! ¡E, e, 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 e! Vámonos. ¡E, e, 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 e… Vale, vale, bien, bueno, vale… ¡No! ¡Zamba Dubahia! ¡Zamba Dubahia! Vale, bien, pues vale… ¡No! ¡Sí, bien! ¡Bien! ¡Noni! ¡Ay! Dime mi puchiguchi. ¿Qué pasa? Necesitas hablar. ¡Mierda, tío! Yo contigo hablaría toda mi vida, Remor. Pues ya que te gusta hablar, yo tengo una preguntita. ¡No! Vale, dale a la R, tío. Bonito día, ¿verdad? No. ¿Tenéis muchas metas para 2024? No. Sí. No llegar a 2025. Toma. ¿Y GTA 6? Eso ahí me has pillado, Joqui. ¡Uma! ¡Uma! ¡Cuidado! ¡Uma! ¿Cómo? Ya, buenísimo. Espectacular. Hay uno aquí. Venga, todos en fila y respetando, ¿eh? Como si esto fuera una excursión. Oye, ¿vosotros cuando ibais de excursión y os cruzabais con otro colegio, ¿insultabais? Y mucho. Yo también. Le tiraba hasta el bocadillo. Pero el mismo. Insultabais, no. Íbamos al zoo y si encontrábamos otro colegio, había gente que se peleaba y todo, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero sin ningún motivo, solo por ser de otro colegio, tío. En la jaula del hipopótamo, a las 6. Te veo. Hijo de puta. Para, para, para. Solo por ser de otro colegio, tío. Sí, sí, sí. ¡Ahí! Y lo peor cuando iban colegios de pago. Uy, eso le decíamos de todo. Eso le decíamos de todo. Oye, Pato, te trato de hacer pocos puntos, ¿eh? Pero, pero... Ya, ya. Pero ahora estás aquí. Ojo. ¡Axocer! No hay prisa, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Mira, dale al tabulador, Axocer. Ah, ya, ya, ya. Decadencias. Axocer. Cuéntate cadencia, ¿eh? Decadencia, decadencia. Parla, quieras. Venga. Portal de Harry Potter. Let's go. Y ahora todo recto. Fácil. Easy. Take it easy, bro. Take it easy. Grande, Reborn. Axocer bloqueando, ¿cómo no? Estoy gordito, ¿vale? Take it easy, bro. Take it easy. Let's go. Take it easy. Buena, 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 buena. Doble cheesy. Ahí está. Ok. And three. Recuperando, recuperando. Ya no me superas, es imposible. Bueno. ¡Huyo! Hostia, hasta ha sido rápida, ¿eh? Bueno. Not bad. Bien, bien, bien. Ahí, empújame. Ha sido rápida porque era fácil esa, Noni. Ajá. Ajá. Hijo de puta. Ay, 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 ay. Me cago en tu puta madre, seas quien seas. Hijo de puta, ¿dónde me dejas? Todo para afuera, así. Es un poco… XD, ¿no? Este mapa. Tío. Hombre, Focus, buenas. Buena troleada de mapa, me gusta. Ya, es una puta mierda de mapa, tío. Me encanta este mapa, me encanta. Me encanta. Ay, qué grande eres. Ya. Toma. ¡Soy Noni! MaxOther, me cago en toda tu puta madre barnizada en una caja de pinos, gilipollas. Me cago en toda tu puta madre. ¿Cómo salgo de aquí, tío? En ella enterita me cago en ella. A la R. A la R, Pato, a la R. Tío… Necesitaba el rebote. ¿Dónde está Pato? ¿Dónde está el aborto? Llega, Patito. Eh, salió dos veces del terreno de juego, tío. ¿Bien? No, pero Pato… ¡Flojos, Pato! ¡Pato, Pato! Va a pillar la curva más… ¡No, pero eso es al revés, cabrón! ¡Lo has dado al revés! Pato. Pato. ¿Qué hace este tío? Pato está jugando otro juego. ¿Pato? Pato, que estaba al revés. Pato está jugando otro juego. ¡Pato, me la has hasta lag! Me has bajado los FPS. Me está jugando otra cosa. Una, una terrible. Pato está en el goalfit 2. Sí. En el GTA 7. Juegazo, eh. El GTA 7, juegazo. Buena, buena, buena. Tío. Tío. Una increíble. Más flojito, Pato, más flojito. Una pregunta, tío. Dime. Una preguntita, nene. Una preguntita, nene. ¿Alguien sabe por aquí dónde hay fiesta, tío? ¡Ah! Una preguntita, ¿vale? Hostia. Madre. ¡Ahí está, Pato! Buenísima. ¡Eh, eh, eh! Mirad el mapa antes. Yo lo estudio. Voy a un poquito que whisky. ¡Hostia! ¡Dios, qué buena! Ahí, poco a poco. No sirve de nada estudiar. Génesis, eso que has hecho, ¿qué es? ¿Es bueno? ¿El qué? Mi bola va en piloto. No, no, es malísimo. No, no, es malísimo. Ah, vale, vale. Pensaba que ese bujero era bueno. Vale. No, no, no. Ahora vuelta, Rebón. Ahora vuelta. Vale. Voy solo. Y voy directo a la meta. No lo es. ¡A tomar por culo! Bien. Ok. No estoy entendiendo. Bueno, 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 bueno. Dale, Hockey, dale. ¡Ah, hijo de perra! Pero dale bien. Ok. Madre mía, de verdad. ¿Ajá? What? ¿Ajá? What? ¿Ajá? Oh my god. Ya está. Ajá. Ya está, voy recuperando, eh. Me alegro por ti, voy primero. Ajá. Me la pela, te expulso, eh. Me da igual. Sí, justo la última vez. Ojalá me expulses de esta mierda. Ojalá me expulses de puta mierda. Me expulses y me da igual. Ojalá me expulses de esta mierda de juego. Vamos poco a poco. Ojalá. Me harías un puto a favor. ¡Ay! Hostia. No me puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Pero ¿cómo os he ido tan malo? No puedo creer. ¡Uuuuuh! ¡Holta, noi! ¿Cómo os he ido tan malo? ¡Cállate la puta boca, Joaquín! ¡Cállate la puta boca! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Gilipollas, gilipollas! Una preguntita, Joaquín. Joaquín… Joaquín es el puto amo, tronco. Eres retrasado mental, te lo digo. Una preguntita, Joaquín. Escúchame, escúchame. Joaquín. Mi mamá decía que era especial. Eso me lo decía mi madre. Y no le faltaba razón. No, no, y toda la razón tenía tu madre, la verdad. Eres un chico muy especial. Me la suda, tío. Me la suda, tío. Me la suda, coño. Hostia, ¿me oí esto? ¿Cuánto agujero es? Ah, es que esta es otra. Está flipando, digo, coño. ¡No veo, veo el bueno, veo el bueno! Está flipando, troncón. ¿Cuál es el bueno? Hostia, agujeros falsos. Cuidado. ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el bueno? ¿Dónde está? Me descubre el buen mugero, eh. Estudio, papá. Eh. No me sigáis. Ya lo he visto. Mirad desde arriba a la cámara con la V. Ahí, desde arriba. Hostia. ¿Cómo se ve el mapa? A la V. O sea, el bueno es el que tiene las rayitas. Vale. Sí, claro. Entiendo. ¿Qué rayitas? No veo nada. ¿Qué rayitas? No veo nada. ¡Ay, no, la franquia! Hostia, es de farlopa. Oye, van a dar por el santo Jete. No veo nada, tío. Ojalá. ¡Cobre mía! Esto esté flojo, eh, esta partida. No, no. Ya, ya, bastante flojito, eh. Te va para… ¡No me toques los huevos, Antonio! Quería dejar que alguien ganara, ¿sabes? Decime cuál es el favor. Lo de que Focus tenga 500 horas y no vaya primero, ¿qué sentido tiene? Ya, ya, ya. Y Génesis igual, eh. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es? Es que no puedo darle más flojo. Esto es imposible. Esto es imposible. Pero el agujero está delante. Axo seguramente… Delante, delante. Yo creo que no. ¿Cuántas horas tienes? Eh… No vale mentir, eh. No, no. Yo tengo 62. La enseño en directo. Pero ¿cómo tienes 62 horas? ¡62 horas! Dios mío, Aníbal. Pero Ares de 4 o 5 años que me he jugado. Qué puto animal, tío. Yo tengo 38. Sí. Pero ¿cuántas en las últimas dos semanas? Yo tengo lo que me obligaron los panas. Boki. Boki, eres… ¡Tenés a dónde es! ¡Mira por arriba! ¡Dale a la V! ¡Mira por arriba! ¡Que no lo veo! Boki. ¡Aaah! El que tiene rayitas, el que tiene… ¡Dale a la R! ¡A la R! ¡Espera! ¡Espera! ¿Vosotros veis mi cámara? Sí, te vemos, te vemos. Hombre, tu cara no. ¿Ves a estar subiendo por el mapa, no? No, mi mapa. ¡A la V! No. El que tiene rayitas, Hoki. ¡Que sí, que sí! Que yo lo he pillado, pero que no lo estaba mirando así. ¿Y cómo lo estaban mirando? No, no. Pues nada más que una medelada mirando por la V. ¿Cómo lo estaban mirando? Me metía por dentro de los tubos desde abajo. ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Una preguntita! ¡Noooo! ¡En la derecha! ¡Que ya! ¡Que lo veo! ¡Que lo veo! Lo de Hoki, lo de Hoki, tío. Una preguntita, ¿Hoki? ¿Ves el agujero o no? Tío, Hoki, tío. Yo lo intento… ¡Aaah! ¡Qué normal! ¿Laberinto? Ah, es fácil. Vale, vale, vale. Lo pillo. Es que no miráis el mapa. Cabezas de trolo. ¿Laberinto? ¿Laberinto? ¡No! Ah, no, pero está tapado el laberinto por aquí, ¿verdad? Vale, vale. Perdón, fallo mío. Cabe la puta. No me lo puedo creer. Vale, vamos bien. ¡Eh! ¡Mierda! ¡Goth, Goth, let's go! ¡A mamarla, a mamarla, a mamarla! ¡No! Es que voy a ir a la derecha todo el rato. Este, aquí vamos a gastar muchos golpes, eh. Para, quítate, Noni, quítate. Aquí Comanche está en su hábitat, eh. ¡Noni, quítate! Que sí, que voy, que voy. Tranquilo, tío. Tira, tira, Noni, tira. Aquí Comanche se lo pasaría bomba, eh. ¡Tío, venga! Este es el hábitat de Comanche. Aquí es donde vive y perdura. Me pasé de verga, tú. Ay, no. Fui casi de A la R. Mare mía, tío. Bueno, bien, bien, bien. Vale, hockey es... No sé, es otra cosa, tío. Está jugando otro juego. ¿Pero qué dices, tío? ¡Mama la economía! ¿Pero qué dices, tío? ¿Pero qué dices? Venga, tronco, tú puedes, tronco. Eso es. ¡Esta es la meta, Dona! ¡No, hijo de puta, no! Gracias, Pato. I love you so much. Thank you. Dilléctate toda la metadona, tronco. No está cortada ni nada. Tú puedes, Pato. Venga, tronco. Hay gente que está bien. Muerto. Muerto. Boom. ¿Ya? No, no, ya no. Tienes que entrar en el hoyo. Eso es. Lo blanquito. Ahí, ahí, ahora sí. Sube, Pato. Suavecito, suavecito. ¡Ay! Dale suave. Suave, suavecito. ¿Qué es esto? Hola, qué lejos. Díselo, díselo, Pato, díselo. Explícaselo. ¡Ay! ¿Ojo? ¡No! Ay, casi a uno. Bueno. No me lo creo. ¿Quién me ha bloqueado? Yo en Twitter. ¡Ay, la puta! ¿Ojito? ¿Ojito? Me he metido en piedra… Ah, no, no, vale. No se puede. Increíble. No, si entras en la piedra esa, estás fuck, man. ¿Vale, bro? Ya veo, ya veo, ya veo. Ya veo, ya veo, ya veo. Izquierda. Es que Joaquín como es un chaval de esos modernos, hay que hablarlo así. Tienes que empujarme. Una polla te voy a empujar. Toma empujamiento, gilipollas. Me cago en los muertos, tío. ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No, puta! No, tío. No, a puta, no, a puta. No, tío, no, tío. No, a puta. Venga, 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 venga. No, tío, venga. No, a puta, no, a puta, Joaquín. No, a puta. No, a puta. ¿Cómo es que no, a puta? No, a puta, Joaquín, no, a puta. No, tío, no, tío. Todas las personas que se llaman Noa… Eh, bueno. Es verdad. ¡Se llama por la puta piedra, tío! Si hay alguna Noa, pedimos disculpas. Por adelantado. Pedimos disculpas en nombre de Pato. Nos representan estas actitudes. ¿Qué dice de Pato, gilipollas? Si has sido Joaquín, lávate el oído, viejo de mierda. Tiene canas en el… Seguro que Reborn tiene pelo en el oído, tío. A lo viejo, eh. Tiene pelo en las orejas, tío. A lo viejo, eh. Cómprame. Reborn, le tiene que nace. Un cuarto pelo en las orejas. Qué puto asco el pelo en las orejas, eh. Dios. El pelo en las orejas. Eso es de viejo, viejo, eh. Como tú. Hijo de puta. A mí, ya ve. Yo si fuera viejo, me quitaría el pelo. Al menos de las orejas. Ese sí, qué asco, ¿no? Hombre, claro, es que es antiestético y anti-higiénico. Es que pelo en las orejas, tío. Tampoco es plan, ¿no? Ya, es que es asco, tío, en las orejas. Qué asco. Pues algún día tendrás a XoCers, tío. Pues me los quitaré. No pasa nada. O no, o no te los quitas, tío. O no me los quito y ya está. Vaya mierda de mapa, tío. Me quedo de moda el pelo en las orejas. Claro, igual está de moda por aquel entonces. Queda mucho. Pues me lo dejo. La puta, tío. Qué mierda de juego. No, ni a la R. ¿Tú crees que Ricoy tendrá pelos en las orejas? ¿Dónde no tiene pelos Ricoy? Tiene pinta de peludo, peludo, eh. ¿Qué tiene pinta? ¿Qué tiene pinta? Venga, Patito. Es el puto Roberto. ¿Dónde no tiene pelos Ricoy? Es el puto Roberto, Ricoy. Es el hombre lobo, tío. ¿Qué peor? ¿Por qué el pato no más? Que Auron también está. Me cago en Dios. No, de hecho, me voy a quedar sin toques, eh. Yo tenía que haber ni puta idea, no sé. Mira, le voy a dar flojo para ir aquí. Mi cabeza es algo muy… No, me quedé sin toques. Me quedé sin tokens. Suelte que Patos está jodido. Si pagas, tiene más tiradas. ¿Me quedé sin robo? Sí. Dos euros. Me quedé sin tokens. A ver. A un toque, mira. ¡Bum! ¡Ay! ¿En una vamos? ¿Qué haces, hijo de puta de mierda, andante? ¡Que me ha dado! Me va a pasar lo mismo, tío. Algún mongolo de mierda. Algún mongolo, ¿no? Eh, ¡epa! Eh… ¡Bugi! A la R, a la R, a la R. Me he quedado sin puntos, tío. ¡Qué asco de juego, tío! No llores. No llores. Eres una princesa, no llores. Gracias. Te quiero. Eres una princesa. Y las princesas no lloran, ¿a qué no? No. ¿Por qué me empujas, torra? A ver. Sería muy calentada que hiciera así. Vale. No, 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 no. ¿Y esto? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Lo que me ha pasado a mí es muy fuerte, tío. Si os lo cuento, flipáis, tío. Tengo una problemática. Bueno, tío. Pero ¿por qué voy marcha atrás, coño? De Dios. Esto es muy difícil este mapa, ¿eh? Por el agujero, ¿no? ¿Hoki? ¿Qué? ¿Puedes lanzar, por favor? ¿Por qué? Ahí. Gracias. Para, 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 para. ¿Pero por qué vamos marcha atrás? Ah, vale, vale, vale. Que te jodan, Hoki. Por el agujero. Vale. ¡Por favor! ¡Eh, eh, eh! ¡No! Oye, me has empujado, tío. Me he sentido como un rey león. Me has tirado para atrás. Voy primero, fracasaos. ¡Eh, quita, quita, quita! Quieto, 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 quieto. Te causa ansiedad este juego, ¿eh? ¿Qué no te causa ansiedad a ti? ¿Qué no te causa ansiedad? ¡Aaah! A ver, de verdad. No hemos pus, creo. Debes de ser una farmacia en tanto. ¿Por qué va para atrás esta mierda, tío? No, 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 no. ¿Va a dar un rebote ahí? Mira, 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 mira. ¡Hostia, pero va para atrás, tío! ¿Por qué hay un agujero? ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Que me da igual el agujero! ¿Estás obsesionado con los agujeros, Rebón? ¿Por qué hay un agujero, Pato? ¡A la R, Noni! ¡A la R, Noni! ¡Gestiona los putos tiros, tío! ¡Otro gola gestión, tío! De verdad, eh. Vaya, gestiona bien los agujeros, Rebón. Vaya cumbá que he hecho. A ver, solo estoy... ¡Tío! ... explayando algo básico. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Gestiona bien los agujeros! Es lo que tiene que hacer. Aprende a gestionar agujeros. ¿Para qué? Me he quedado sin... ¿Para que no pasen estas cosas? ¿Cómo has hecho eso, Genesis? Vaya cumbácturra. Una preguntita. ¡No! ¡Soy el rey león! A chuparla, me he quedado. Una preguntita. ¡Ah! Una preguntita. No sé qué me ha hecho eso, tío. ¡Es instalar el juego! ¿No queréis otro? ¡Venga, uno más, uno más! Venga, va, le doy like. ¡Listo! ¿Qué es esto? Y me pone de Minecraft, tío. Minecraft, tío, ¿qué es esto? Joder, de verdad. Estuviera tan currada, ¿no? Qué curro, tío. ¿Vale? Me encanta el Minecraft. Viva el Minecraft. ¿Cómo te gusta el Minecraft? ¡Oh! ¡Me gusta, tranquiés! Oye, está bien muy pardo. Está guapo, está guapo. Está logrado, logrado. A la R, a la R. Está todo guapo, tío. Está todo guapo. A la R, a la R. ¡Ay, quién está viendo el mapa! Ya tengo TikTok. Juego Minecraft en GoalFit y pasa esto. ¡Mojang, me cago en Dios, eh! ¡Ay! Que tiene la música del Minecraft, también. Sí, sí, tiene todo, tiene todo. ¿Por qué se está cagando ahí? Vamos. No, tengo la bandera de España. ¿Por qué hay un señor en el fondo? ¡A este Axo! ¡Este es Axozer con gafas! ¡Este es Axozer, tú! ¡Este es Axozer, ¿qué es eso? ¿Lo has hecho tú, Axozer en el mapa? No lo quiere decir, pero el mapa es mío, efectivamente. Se nota, eh. Hay una foto tuya ahí. Escúchame, ¿estás podando el jardín? Sí. No quiero decirlo, pero sí. Tengo una casa... Mira Axozer, mira Axozer. ¿A Axozer por qué te estás en la foto tocando un huevo, Axozer? Bueno, pues me picaba, ¿sabes? Hay que rascárselo. Bien hecho, Axozer. Buenas palabras. No vale. Por la cara, tío. Es que esto es de locos. Vale. Bessi. Es de locos. ¡Ahí voy! No. Es de locos, tío. ¡Hostia, hay abejas! ¡Como el Minecraft! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Guau, qué guapo, tío! ¡Nada, terrible! ¡Qué guapo, tía! Va... ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Duro, eh! ¡Duro, duro! Joder, con el mapita. ¡Mira un pollo! ¡Vaya mapa de mierda! ¡Qué chulo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Lo ha pegado! ¡Lo ha pegado! Todos los mapas son una mierda. Menos el de Reborn. Tío, tengo que crear yo un mapa. Y seguro que eso es otro puto mojón. Y hacer un extensible. Pasándome me iba a pasar un verde. El que no es una mierda para Reborn. Todo es una mierda. La vida es una mierda. Me gustaría... ¡Hay un arco! ¡Qué guapo! ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Dónde voy? Rebote, ¿no? Rebote a muerte. ¿Me fumo el tronco? Sí. Pero este rebote no está bien, ¿no? ¡Hostia, hay un portal del nether! ¿Hay que ir al nether? No muy fuerte. No, no, no. Ah, vale, vale. A ver, voy. ¿Dónde, dónde? ¿Este tiene que ir ahí? Rebote, pero no muy fuerte. Así. Claro, rebote chill. Eso es. ¡Pato! Dime. Pensaba que había que ir de verdad al portal, ¿eh? No es coña. Es que es gilipollas. Lo sé, ¿y? Y mire... No, si no es por ti, si es por el... Se lo decía a Hawking. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te muevo el equipo! ¡Ney, tú antes me has sacado! ¡No, pero te lo... Y mira que lo conozco y me lo esperaba, ¿eh? Pero es... ¡Ay! De nada, de nada. De nada, de nada. Horrible. De nada, hijo de puta. Buenas físicas, ¿eh? Me gusta. Sí. ¿Rebote gordo? ¿Habrá algo que te guste rebote? Sí, hay un lore y todo. Hay un lore y todo. ¿Vamos? ¿Hay algo que te guste en este mundo? ¿Hay un lore? Hay un lore. No, hay loro. Loro, no lore. Ha dicho lore, ¿eh? Ha dicho lore. Hay una cosa... Ha dicho lore. Ha dicho lore. Ha dicho lore. Lore. Lore, lore. Lore, lore, lore. ¡Loro, lore! ¡Loro, lore! ¡Pato, dale a la R, a la R! ¡Puta madre, mira! Ay, lore. Pero... Hace mucho tiempo... ¡Doble bogey! Y te lo tengo que decir, ya no puedo más. ¡Oh! ¿Dismé? Pato, me la pones como en la capícula de un Transformer. ¿Cómo? ¡Claro! ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo? Esto no sé lo que es, tío. ¿Qué? ¡Hostia! ¡Parece filtro de Tik Tok, esto! Ya ves. El mini Juan. El mini Juan, el único hijo de puta que le da la barca, tío. Bueno. No me lo puedo creer que me he ido por el agujero de mierda este de los cojones de puta, tío. Agujero de puta, eh. ¡Venga, venga, venga! ¡No, imbécil! Vamos. Oye, escúchame. ¿Qué hace Noni primero, tío? Porque soy muy bueno, tío. Porque es Minecraft y todo lo que sea Minecraft... Claro, tío. Es su mapa de Minecraft. Puto minecraftero de mierda. Eh, ¿no te metas con el Minecraft, Epe? Haces gilipollas. ¡Hala! Pues Minecraft, madre mía, de verdad. La faltada, tío. Madre mía, que as... ¿Aún pensáis que luego Fonete mejor que Minecraft? No. Vale, porque habría que estar muy mal de la cabeza. Habría que estar muy mal de la cabeza no pensar eso. ¿Tú crees que Exo 2 llegará a existir este año? Sí. Si yo sigo con vida, no. Sí, sí. Exo 2. Haz como yo, registra la marca y así nadie lo puede hacer. No, ni la puedo hacer yo. Pero se llamará Exo 2. No te veo aquí gestionando, eh, Joqui. Quiere decir Exo 2. Tu gestiona, Joqui, y di que lo está haciendo el Noni. Sí, hombre. Correcto. Vale. Pero esa es. ¿Pero ese lejue de Noni? ¡Esa es! Vamos. ¿Y ahora qué? Esa es la clave. ¿No puedo creer que me he ido para atrás? Madre mía. ¿Eh? Ah. Ah, ahí. Esto parece el Trackmania ahora. Pa 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 No, pero no están permitidos Oye Está bien guapardo, eh Está bien guapardo ¿Dónde hay que ir? Sí, a la cueva, la cueva ¿Qué cueva? Tírate ahí, para abajo Sí, en serio, en serio ¿Dónde está Genesis? A la R, a la R Y ahora, no ¿O sí? No, no, no Qué guapo, tío, en verdad, tronco, tío Mierda Buena mira ¿Por qué? ¿Por qué? Porque haces muchos intentos ¡Boguei! Y a Xoft el primer ¡No! ¿Esto qué es? De nada Bueno, 11 toques como tú Veamos Hostia We will see How it goes Pero por tiempo gano ¡Joder, joder! ¿Esto es laberinto? Literal, tío Dale, Hockey No, 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 dale tú No, pero si estás delante, no puedo No le ganas así eso, ¿no, tío? Dale, Hockey Dale, ya, hombre ¡Apartad, coño! Eso es Hay que hacer wall raid Vale Hostia, lo que es Bueno No había escuchado esa palabra en mi vida Wall raid Tonto, que eres tonto Ah, vale Me cago en la puta, tío Le he dado sin querer A la tecla que no era Gracias, hombre Vale No llego Mentira Y ahora Vale, sí que llego ¡Opa! ¡Opa! ¡Bueno! Dios Noni Dime, Hockey Vale, ya lo he visto Dime, Hockey Joder ¡Cuatro, uno! ¿Dónde hay que ir? Adelante, al azul A la pedazo de red que tienes delante, hijo ¿Quién me ha hecho esto? ¡Vale, vale, padre! Si es un tiburón, te come, hijo de puta Malparido, gonorrea No, pero sin insultar Sin insultar Hay mucho insulto, eh Y a mí me empieza a mo... ¡Ojo! Pon antorcha, tío A la L, a la L A la L A la L dice antorcha A ver, le doy a la F Mira, mira, yo... Estoy en rojo, eh Tú tienes antorcha de redstone, ribón Ya, tío ¡Puta! ¿Esto qué es? Está curradísimo, de verdad He jugado con Exodo, tú Mejor que Exodo, ya está ¡Eh, eh, eh! Es verdad ¿Me habéis tirado una mina de oro? ¿Esto ha reao? Noni Dime, Hockey Hostia, tío, de verdad Pero es que te la comes Te la comes todo el rato, tío ¡Ay! ¡Doble bogey! Ah, terrible Me cago en... ¡Pero pica de diamante! ¡Qué sentido esto! ¡Y un zombie! Increíble No ni a la R ¡Vamos! ¡Pero ni a la R! ¡Sí, que ya te he escuchado! Mira, ¿sabes qué? Voy a decir así ¡Hala, la R! ¡Dos diamantes! Voy primero Voy primero Ya verás que ahora no va a ser primero Espérate Vale, tiene que ser para allá Bueno, cuidado que Poco se pone serio, eh Cuidado No, no, lo dice porque me va a joder Así, eso es Y es en el cofre Los españoles buscando el oro, literalmente No me puedo creer Uy, españoles buscando oro, tío Esto es real, Noni ¿Lo estás viendo? Sí, estoy flipando, tío Prueba, prueba darle a la R Uy, la linterna se bobea aquí, ¿no? Uy, 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 uy ¿Y por dónde se va aquí? Porque hay un agujero de rebón, tío La linterna se bobea, ¿no? No, vale, la R funciona, ¿eh? Ahora sí Qué guapo la música, tío Me encanta, de verdad De verdad está guapo el mapa, tío Yo no tengo motivada Pues estás viendo la música del Minecraft Ilumino el camino Lumos No En dos No es delante Albatroz ¿Qué haces? No ¿Y más flojo? No Ya voy segundo Vale, vale, vale ¿Ah? ¡A otro lado! Pero esto qué mierda es ¿Esto es real? Tienes que rebotar con su rebón O bueno, así también Yo estaba intentando ir recto Let's go Y ahora boom Buena, Hockey Buenísima, Hockey, me gusta Doble boogies Ajá ¡Vamos! Qué bueno el Hockey, tío Ojo La abeja de nuevo Hostia, trampillas y todo, ¿eh? Nah, aquí redstone, ¿eh? Aquí se han dejado la pasta, ¿eh? ¡Qué, no bloques! El create, ¿eh? ¿Cómo se nota? Aquí han tirado de create, tú No bloques Ay ¡Vale! ¡Eh! Sucia tóxica ¡Para de golpearme! Pero ¡Para de golpearme! ¡Para de golpearme! ¡Me habéis jodido, imbéciles! Bueno, 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 bueno Me jodiste la vida, güey Ay, ay, ay Bueno, bien ¿Hay uno de Fortnite, esto? ¡Ulalá! Para de todo, tío No llega ni de coña A lo mejor sí, a lo mejor hay de Fortnite ¿Qué haces, Noni? La música esta, ¿qué pasa, tío? ¿Me has tirado? Música de Minecraft, tío ¡Da depresión! Me acabo de meter, gilipollas Eres, 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 ¿vale? Simplemente eres El mapa está muy guapo Pero es una mierda de juego ¿Ya ves? Bueno, Focky directamente va a jugar ¡Puta mamafuevo! Ya verás Ha sido Focky Directamente me ha drogado, tío Ah, Fockum ¿Qué dices? Fockum, Fockum ¡Hocky! ¡Eh! ¡Dale, Focky, tío! ¡Dale! Focky, tronquito Ha sido Noni ¡Métele nitro, tronco! Venga, Focky, tronco Una preguntita Una preguntita, Focky ¡Eh! ¡Métele nitro! Ay, Focky ¡Noooo! ¡Puta R! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh, ha vuelto! ¡Es que, Timo, la han cambiado! ¡Hocky, R! ¡Por favor, R! ¡A la R! ¡A la R! ¡Que remontas, Hocky! Uy, perdón, si soy yo ¡Uy, oh! Bueno ¡Aaah! ¡Ueh, ueh, ueh, ueh! ¡Ueh, ueh, ueh! ¡Ueh, ueh, ueh! ¡Ueh, ueh, ueh! Esto es malo, ¿verdad? ¡Ueh, ueh, ueh, ueh! Sí ¡Ulala! ¡Ueh, ueh, ueh, ueh! ¡No puedo creer que el puto Fock no pare de joderme! ¡De verdad, de verdad! ¡Noooo! ¿Puedes estar quietecito ya? ¡Ueh! ¡Aquita se hace! ¡Yep! Te lo digo ¡Choskey, choskey! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, coño! Bueno, vale, no pasa nada porque puedo hacer… ¡Conche sumare! ¿Así? Bueno… ¡Nori, cállate ya! ¿Quién se lo dices? ¡A ti, Nori, que te calles ya! ¡Hocky! ¡Niacho! ¡Ay, ay, ay, de verdad! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Tanto disocia? ¡Hocky! ¿Qué? ¿Qué? Madre… ¡Ah! ¡Un creeper! ¡Bruaaaaa! ¡Un creeper! ¡Ey, va a explotar, va a explotar, va a explotar! ¡Hostia, ya explotó! ¡Ey! ¿Qué pasa? Esto está mejor que Exodo, tío! ¡Tiene más lore, tío! ¡All in one! Condor, me llaman. ¡Coño de su madre! Esto se merece más en Esdland que Exodo, tú. Noni Deathland a mapa de Goldfish del año Jockey, tío Qué mapa este pequeño Qué fácil, tío, Jockey Si yo no he dicho que no lo sea ¿Qué me estás contando? Solo falto yo Quiero hacer una mosca Para pararme en tu piel En tu puta cara, melón Boggey, Boggey Boggey Johnny Hay que entrar al nether, hay que entrar al nether, eh ¿Dónde está el nether? Me cago en la puta, tío Ha ido muy flojo, tío ¿Cómo? Boggey Me ha dado alguien al aire Me he ido al nether, a tomarla No puedo ir al nether No puedo ir al nether A chuparla Le fui al nether Vale, tengo que hacer Esto Y ahora nos vamos Pero pegale fuerte, pegale fuerte Nos fuimos pa'l nether Let's go, motherfucker Dale fuerte, dale fuerte Bueno Es que tengo que estar pasando peor ¡Hostia! Ula, 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 ula Bueno, bueno, bueno Madre mía, no, no, serie del año Serie del año Oh, me caí al año ¿Cuándo? Qué guapo, tío Escúchame, que la lava rebota ¿En una? ¿En una? ¿La lava rebota? En dos Vamos ¡Eagle! Vale ¡Ay, ay, ay, ay! Ok ¿Eagle? Esto va a ser chungo, eh Esto va a ser complicado, eh ¡Qué chungo! Hay piglins Me encantan los piglins Entré No, tío Estoy jefe ¡Acha, ya, ya! Los tres Tenemos que rein CATER NONI ¡Valalal! Poco a poco Aaaaah Plim Plam tsunami Vayay Qué guapo, tío Lo que el título de NONI Yo no he escuchado acida Y que vaya resistida ¡Voguey! ¡Voguey! Sí, geripollas Serás más sencillo mmm Lo… Lo… === Mes 60 ¿Qué tienes puesto de título de stream, Noni? Se me pongo lo mismo. Goldfit con los pibes. Ah, vale, es que me habían dicho otra cosa. ¿Qué te habían dicho? No, una faltada tremenda. Algo tipo Comanche, ¿no? No, no, no. Algo espantoso. Me había hasta asustado. Pues no es verdad, vale. Hostia, Noni. ¿Es una fake news? ¿Qué acabo de hacer, tío? Le he dado la F y no… ¿Podéis parar de poneros en medio, trozos de mierda? Y ahora… Estratégicamente… Así. No. Así. ¡Triple bogey! Ocho toques. Y se motiva, ¿eh? ¡Oh! Es un bogey. Uno por encima del para. Un bogey. Un sándwich. Dos… Un bogey. Un bogey es lo de los cochesos de la playa, ¿no? Eso. ¡Triple bogey! ¡Oh, my God! ¡Hombre la polla, Pokio! Es que, tío, Focus, de verdad, ¿eh? ¡Vamos a ganar! ¡Me vas a ganar! ¡Hijo de puta! ¡Me niego a que ganes! ¡¿Qué?! ¡En todos los juegos… ¡Hijo de la vida, tío! ¡Me niego a que ganes! ¡Que ya las vende, tío! ¡No! ¡Es así! ¡Ah, no las vende, pues no pasa nada! ¡25 pavos, tío! ¡25 pavos! ¡Qué asco de tío Focus! ¡Me cambio una de las tuyas por una de las mías! ¿No le envías una a tu colega Pato, tío? ¿A tu colega Pato? No. No. ¡5 pavos! ¡Joder, tío! ¡Este año te quedas sin Christmas, ¿vale? Hostia, Noni, lo que te acaba de hacer Focus, ¿qué es? No, 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 no te quedas sin Christmas. ¿Lo que te acaba de hacer Focus, qué es? Tío, qué asco, tío. ¡No vas a ganar, Noni, me niego! ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿No vas a ganar? Pues ¿por qué no? A ver, está en su derecho Focus de jugar así, si quiere. Está en su derecho. Es de mala persona, pero oye, toma. Tío, iba ganando, qué asco de tío. A nada, terrible. Le pulso, le pulso. No, no, no. Es lícito. Pulsa Focus. Va con la normativa de Colombia. Noni, si la vida te da limones, haz una limonada. Esto está en contra de la normativa según el artículo, ¿eh? Uy. Pero por qué voy último, tío. Según el artículo y ya está. El artículo en general. ¿Cómo puede ser que vaya con el artículo en contra de la normativa? Según el artículo en general. Concepto artículo. Artículo, sí. Artículo general. Y listo. ¡Uy! Según la matriz calculada por mis pelotas, yo creo que es ilegal. ¡Ey! ¡Ay! Me troleé al puto juego. Bien, bien. Ahí está. No, quise trolear al juego y el juego me troleó a mí. Título del vídeo. Noni, ¿qué te ha pasado? Por favor, cuéntanos. Quieres un asqueroso, Focus. Es lo que pasa, quieres un asqueroso. Pero, ¿qué dices, Noni? Hombre, ahí tienes razón, Noni. Eres un poco guarro y un poco cerdo. Gracias. ¡Noni putero! ¿Cómo? Ahí también tienes razón, Focus. Que eres Focus. Te hemos visto en el Almadena. Te han visto en el Club Pétalos. Desmiéntelo. Te hemos visto, te hemos visto. No, no sabes qué es, ¿no? Hay foto. Hay foto y vídeo. Ibas con Folagor. Te vi a todo el mundo, tío. Hay foto y vídeo. No, no, pero ¿qué tienes que decir? Ahora dirá, no, es una IA. Eras tú, Noni. Punto. No te rías, no te rías. Cuéntanos. Era un imitador, tío. Era un imitador, era un imitador. El piraño hace sinigualable. ¿Qué va a ser tan feo como tú? No me va a ser tan feo. No me va a ser tan feo. Además, dice que iba por ahí con la típica camisa de los 80 de esta de estampado. Diciendo… Yo gané los South Games, nena. Iba diciendo eso. Y una vez hablé con el Rubius. Le dijo eso. ¿Cómo? ¡Ay! No, coño. Y el Rubius está nominado en el LAN. Y dijeron, y el Rubius me compra porritos. ¿Cómo? ¿Rubius porrero? No, no. No, no, que iba diciendo él. No caigamos aquí ya en… ¡Tenco el play! ¡No, tío! ¡Tenco! A ver, lo de que Rubius no le da los porros, no sé, ¿eh? A ver, yo no lo sé. Robada del año 4. A mí me ha dicho Focus. Digo, Rubius que se droga. Ah, vale. Bueno, respetable. Respetable, yo también me drogo. ¡Ten, ten, ten! Mi droga es el amor. Sí. Tú drogas el dinero, como te gusta el dinero, coño. Si no tengo, por eso me gusta. Todo lo que me gusta se aleja, pues. Tengo que dejar de contarme. Si no tengo, por eso me gusta. Hostia. ¡Coño! Pues nada, vamos poco a poco, tío. Vamos. El puto Donnie, el cutiejo. Oye, ¿por qué voy último? La revelación de tu corazón, bebé. ¿Por qué voy último, tío? Porque eres muy bueno, Jockey. Recuerda, los últimos son los primeros. Me cago en tu puta madre, juego de mierda. Díselo. Ole. Mira, ahí descansando en la camita. A tomar por culo. ¿Esto lo subo o qué coño hago con esto? Esto... Sí, porque hemos pegado faltadas. Y a la gente de YouTube le gusta que nos insultemos. El gameplay da igual. ¡Que te jolan! ¡Que te jolan! Bueno, pues que lo edite otro. No, no, no. Eso no es. Ah, eso no, ¿verdad? Eso ya no te gusta, ¿no? No, no, eso no es. Que lo edite otro ya no te gusta, ¿no? Que lo edite otro ya no te gusta, ¿no? Gracias.